Y del MOAC nos vamos al antiguo colegio de San Ildefonso, donde la vida y obra del Premio Nobel de Literatura José Saramago se exhibe en más de 1600 imágenes. Saramago nació en el entorno de una familia campesina sin tierras. El Premio Nobel de Literatura 1998 vivió en el campo y viajó a la ciudad. Conoció personas, lugares y vivió momentos que marcaron su infancia y su juventud. Él nunca asistió a la universidad. La vida misma fue su universidad. La cronología más grande dedicada al escritor y a la consistencia de sus sueños revela la entraña de su producción literaria, de su personalidad, su pensamiento crítico y su compromiso social. La exposición José Saramago, la consistencia de los sueños, es una oportunidad de adentrarse por distintos caminos a una personalidad fascinante desde el punto de vista literario, pero también desde el punto de vista social, político y como ciudadano. Sino que esa información o esa aproximación a los documentos y a los tramos de vida de Saramago se pueda realizar desde emociones. Y de ahí que haya habilitados a lo largo del recorrido determinados elementos que tienen la función o que están pensados con la función de que el público reciba emociones. Desde algunos aspectos como por ejemplo las agendas personales de Saramago, su primer cuaderno escolar en el que están apuntadas sus notas académicas cuando tenía 11 años firmadas por su padre y por su primer maestro. O bien a ver la medalla original del premio Nobel que es un privilegio poder contemplarla. En fin, a distintos aspectos que se van a poder ver, escuchar la voz de Saramago hablando sobre su concepción por ejemplo de América del Sur o de la relación de la política de Latinoamérica con la norteamericana. En fin, distintas cuestiones que van a poder hacer de determinada manera que se tenga una experiencia en la que fragmentos de la vida de Saramago parecen casi reales. Desde luego Saramago nunca en la vida se programó a sí mismo y nunca en la vida buscó su triunfo. Buscó que hubiera un poco más de armonía en el mundo y encontró lo máximo que se puede encontrar en la tierra porque miró hacia otra parte que no es su ombligo. Yo creo que los estudiantes deben de venir a ver esta exposición y a leer entre líneas porque van a encontrar motivo para no desesperarse. Gracias por ver el video.